Música Si en la nocturna alguien quiere brillar La estrella azul, todo lo que pida, te realizará Y es muy grande tu ilusión, pide la de corazón Y la estrella azul se habla, así escucha Al seguir, o si no volverán Las horas que hablan, que tiempos brillan En un rayo de ilusión Viene a mí la estrella azul Y la estrella azul En unidad azul Y la estrella azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!